El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento cuenta actualmente con una dotación de 66 bomberos que ascenderán a 76 a partir de diciembre, cuando los opositores que han pasado el examen está previsto que terminen su formación. Efectivos con los que no se completan las necesidades del 6 y con los que, según ha firmado el presidente de la ciudad, Juan Vivas, aunque suponen un importante esfuerzo para la ciudad, son un primer paso pero no el definitivo. Como digo, este es un importante esfuerzo el que se realiza con las 10 plazas, pero no colma las aspiraciones del Servicio de Bomberos. Y nosotros creo que tenemos que dar respuesta a esa demanda en función de la prioridad que tiene este servicio. Aunque aún se desconocen los plazos, Vivas ha afirmado que el Gobierno dotará de los recursos humanos necesarios a este servicio, tan fundamental en la ciudad. Lo que pretendemos es elaborar con un horizonte plurianual, porque quizás todo no se pueda asumir en un solo ejercicio, pero con un horizonte plurianual dotar al servicio de una manera suficiente en cuanto a recursos humanos se refiere. Por ello, el presidente ha afirmado que ya ha mantenido conversaciones respecto a este tema con el jefe de bomberos, Miguel Ángel Ríos, que por su parte no ha concretado el número de efectivos necesarios. ¿Decir un número idóneo? No lo voy a decir, un número exacto. Que si te dijera 120, 120, pues claro. Pero hay que entender, en el punto medio está la virtud, tenemos que concretar entre los presupuestos las necesidades reales y las jubilaciones futuras. Tendremos que concretar una serie de números y tendremos que llegar a un buen puerto. No obstante, ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir aumentando el número de bomberos de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades del cuerpo y las jubilaciones futuras. Una necesidad que ha afirmado Juan Vivas estará muy presente en los próximos presupuestos de la ciudad.